Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un programa que tengo todos los miércoles que se llama Pregúntame en Zoom. Este programa es a las 6 de la tarde Ciudad de México y si quieres participar y ser de las primeras 20 personas que pueden hacer su pregunta en vivo, solo tienes que entrar a adriansalama.com en donde tengo el link para que tú puedas entrar los miércoles. De preferencia, estate 10 minutos antes para que seas de las primeras personas que puedan entrar. Ay Dios, no me leves tanto, por favor. Ay no, estoy súper nerviosa, te lo juro que, o sea, con todo lo que estoy escuchando, prácticamente todos ya me resumieron y prácticamente igual como que resolvieron esa parte que yo siento que fallo mucho. Exacto. Bueno, de entrada, yo me considero una persona muy irresponsable, la verdad es que hay veces. ¿Te decías muy irresponsable? Es la primera vez que escucho eso. Es complicado porque no es como que a la gente le guste decirlo, ¿sabes? Ni aceptarlo, por supuesto. Pero con todo esto de la pandemia, la verdad es que de por sí, yo era una persona bastante independiente, me sigo considerando independiente. Sí. Pero cuando empieza la pandemia, yo empiezo una relación y bueno, o sea. Me suena que Dios te dijo, no empieces en relación, quiere empezar esta relación. ¡Ay, una pinche plaza! No me importa. Me dejé ir en tobogán, tal cual. La cuestión es que, bueno, para empezar, es que no sé cómo decirlo. Desde que a mí me empiezan a llamar a la atención las personas del otro sexo, o sea, como tal, empiezo a sentir atracción por los hombres, este, siempre tuve atracción por hombres mayores. Entonces, para mí ha sido algo bastante complicado. Son etapas que he tenido que pasar, de alguna manera superando por el lado de mis papás, porque pues obviamente creo que uno como padre considera lo mejor para su hijo o hija. Entonces, siempre me han visto mal. De hecho, una de mis relaciones pasadas terminó prácticamente por esa razón. No porque yo la haya querido terminar, pero creo que llega hasta cierto punto ser cansado, estar saliendo con una persona que no puede salir de la manera que tú quisieras. Sin embargo, considero que pues obviamente si realmente quieres estar ahí es por algo. Entonces, pues bueno, eso implica otras cosas, ¿no? Claramente está. La cuestión es que, por ejemplo, ahorita yo estoy saliendo con una persona, ah, mira, una persona que tiene esta edad. Este, y es mi... Que tiene esta edad, tiene 38 años. Yo tengo 39, baby. Ah, 38. ¿Tú qué edad tienes, María? 38. Tengo 22. Oh, podría ser, no, 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 no es mi hija. No es tanto. Eso, 22, 39, 16, 17. Pues sí, 17 años y está cabrón. O sea, se vale, ¿no? Pinche Julio Iglesias andaba con una chica 20 años, ¿no? Y José, José, escribió una canción maravillosa. Es mi canción favorita. No, la cuestión es que, bueno, esta persona es mi jefe. Ay, no, 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 no. No cagues, te trabajas, chinga. Yo sé que es complicado. Y bueno. Es que no solamente es complicado, es antiético, mi amor. No por ti, ¿eh? No por ti, por él, por ser tu jefe. Ok. ¿Y está casado? No, 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 no. Divorciado. Tiene dos hijos, pero está divorciado. ¿Por qué te buscas que se quede ya familia, pudiendo hacer la tuya tú? No está mal, ¿eh? No está mal. El amor es una belleza, pero, pero de verdad, yo sí se lo digo siempre a mis pacientes. No te busques parejas que tengan más pedos que tú. Ok. Pues, la verdad es que no es como que yo busque el problema o busque, por ejemplo, algo que siempre me están cuestionando mis papás es como de, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te gustan más grandes? Y realmente no es como que yo vaya caminando por la calle y diga, ay, mira, alguien de 50 años me gusta. No, te gustan más grandes. Me gusta la madurez y lo entiendo perfectamente. Es algo muy atractivo, ¿no? Obviamente la gente como yo somos sumamente atractivas, ¿no? Pero tiene que ver con la madurez. Tiene que ver con tu forma de ver el mundo. Entonces, sí lo entiendo. Lo que tú no estás viendo, María, es que tú vas a crecer algún día y vas a tener 50 años o 60 años y la persona va a tener 77 años y vas a empezar a tener problemas. Porque justo cuando llegas a esa edad entre los 50 y los 60 de las mujeres, y te lo digo porque tengo varias pacientes de esa edad, es cuando dicen, ahora soy libre, no tengo hijos, no tengo pedos, ¿no? Y dicen, quiero salir, y el marido está, yo no, estoy cansado. Y ahí es donde empieza el problema. No ahorita, ahorita está poca madre. 39 años yo siento que puedo comerme el mundo. Pero, no sé, cuando tenga 77, a lo mejor no voy a querer comerme el mundo. Eso es lo único que te digo. O sea, está bien, pero hay también que pensar en el futuro. Y muchas veces es bien bonito tener una pareja que sea muy parecida a ti para caminar juntos que una persona que lleva mucho más adelante que ti y ya no va a estar tan padre. Pero al final, vuelvo a lo mismo. Esa es mi opinión y no es válida. O sea, tú tienes que hacer lo que tú quieras. Y entiendo a tus papás porque soy papá y entiendo y duele y dices, sí, pero los papás hablamos desde el miedo. Siempre. Todo lo que hacemos los papás es hablar desde el miedo. Y lo que tus papás tienen miedo es lo mismo que yo te podría decir hoy. O sea, no está tan padre. Sí, está muy viejo. Hoy no lo ves. ¡Oh, no! ¡Llegó el papá! ¡Oh, no! ¡Llegó el papá! Gracias.